Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver, estamos en YouTube en la NVIDIA Shield estamos en NVIDIA Shield y vamos a analizar el rendimiento de YouTube 4K 60 frames por segundo con los altos rangos dinámicos sabemos que históricamente Shield TV por problemas de compatibilidad con su codec VP9 en su versión 2 no tiene compatibilidad con HDR en YouTube en la aplicación interna que trae la Shield TV perfecto, vamos a analizar ahora YouTube en 4K 60 frames por segundo vamos a analizarlo en Android 11 con la versión de software 9.0.0 33 1.0 236, ¿te interesa? acompáñame perfecto ahí estamos ingresando y ahí vamos a ver por ejemplo un contenido ahí estamos, en 4K lo toma 60 frames por segundo lo toma lamentablemente como seguimos teniendo incompatibilidad con el codec VP9 en su versión 0.2 entonces solamente nos toma el espacio del color BT709 que es el propio del Full HD no es espacio del color siquiera de 4K por lo tanto no vamos a tener compatibilidad en Android 11 en la Shield TV con HDR en YouTube es un tema de codec el problema está en el codec pero como podemos ver la calidad de la imagen es excelente lamentablemente no estamos pudiendo tener el máximo potencial que puede brindar el dispositivo por un problema de codec la reproducción es fluida no hay ningún inconveniente lamentablemente HDR no lo estamos pudiendo gestionar vamos a ir analizando otros videos ahí lo estamos viendo también conseguimos 4K a 60 frames por segundo ahí estamos consiguiendo 4K a 60 frames por segundo pero sin HDR también el problema está en el codec como podemos ver la calidad de la imagen es muy buena lo estoy viendo en un terminal en el TCL C715 pero lamentablemente no estamos pudiendo tener el máximo potencial del espacio del color propio de 4K culpa de este codec que lamentablemente en la aplicación de YouTube oficial hay opciones para poder buscar otra posibilidad no estamos pudiendo sacar el HDR como corresponde y por eso es lamentablemente estamos teniendo no una peor experiencia porque en Android 9 teníamos la misma pero lamentablemente la actualización de firmware a Android 11 no corrige esto no es un problema del sistema operativo sino es un problema de incompatibilidad de codec de la propia Nvidia Shield con su aplicación para YouTube para un ojo que no es avesado va a decir esto se ve perfecto si es una calidad de imagen soberbia con el TCL C715 hacen una pareja tecnológica brillante pero lamentablemente no están teniendo los HDR ni siquiera aquí tenemos el HLG por el problema de incompatibilidad de codec bueno gente este video es para informarles es que el HDR no se soluciona con la actualización de firmware Android 11 para YouTube no obstante a no preocuparte si bien no hay mejoras tampoco hay desventajas tampoco es que se ve peor con Android 11 o sea que es absolutamente irrelevante que te pases a Android 11 si lo que estás analizando es querer mejorar la calidad de YouTube o conseguir los altos rangos dinámicos de la imagen en YouTube en la Shield TV 4K Pro no lo vas a tener o sea que no es importante que actualices a Android 11 si ese es tu objetivo si esa es tu intención tu finalidad conseguir HDR en YouTube lo seguiré informando con respecto a todo lo que tenga que ver con los test que le estoy realizando la Shield TV en Android 11 como siempre te digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!